¡Pum! Yo, yo, por unas trases gordas y un notas, dos notas Dieciséis van, huelan y explodan Nos estancan, nadie es el protan Nos brotan Así mi cruba de broca en broca Máquinas del rap brotan Rotas Aquí solo hay piezas, a ti se te va la boca Insultan, va Solo disfruta la roca que cundo Vuela con nosotros Cuervos Dominando el mundo Y suena absurdo No me pechuga y contramuslo Manejo poleas, cuerdas y nudos Mi turno Entre piezas pesadas y pulidas de este triunfo Huyendo como un bulto Punto uno Aprieto el torniquete Me echáis de menos como Elliot Aete Desvelado como este carrete Me hice un grupo con quince personas y cinco donetes Son mis grilletes El grupo de los jefes Es la maza de los jueces Tú no te lo mereces Duraste menos que el tercero de martes y trece Desaparece Yo el milagro de pares y peces Dejen los colmillos soldados No usamos tornillos Usamos tornados Corrillos formados Que tejen y endurecen Los ejes que embrutecen con lucillos cortados Forzudos Forzados Forzados Formados Formados El maltrato Pega en tu culata Xato Mira como engranan los piñones con el plato No te atilla la copia del plano Ey hermano Si contan solo una tuerca Desmontamos Robocop Imagina en la cubierta como ruge el motor Hablamos de rol Tener el control Montando en cadena Burrando el sol Encajamos como las piezas de un puzzle La unión de mil estilos nos diferencia del resto En textos diestros nuestros cuales forman la orma de tu carita de monja de contenta Rotamos al revés que los relojes fluyen las once voces La cneuma selectiva que conoces Son treinta zapatillas en la misma dirección Es abismal mi lección Y esa chispa es mi fricción Grabamos en la habitación del pánico El engranaje mágico Somos la perfección para un mecánico Desde jardín botánico Solo salen pepinos Gigantismo en nuestros versos Primo Esprime el micro Salo Tarantino Saltica sangre en sus blogs Si el engranaje comienza a moverse Ya no hay esto Repuestos hay en esto Sucumbe al yugo de las máquinas Turbinas centrifugan las palabras de tus láminas De cinco a ocho y de ocho a tres Fabricamos robots y otros androides Así que vivo y ve Si sufres tiroides Bien gorda cuando suelta el ritmo DJ es DJ es de Maze Gastón Combo Este mes no hay tapings Hay trombos Se estremece el breakbeat del bombo Soy como 6 mosaicos Con bombo Traigo delante Tanques no arranques Caigo gigante Rompo en el trackman Salte del parque Tal vez es tarde Arden las fronteras Y se engrasa Maquinaria final El engranaje de esta máquina Son cuervos Subiendo en cada página De acuerdo No hay vacaciones Ni en verano Ni en invierno No hay más opciones Al desplejar el cuaderno No hay más opciones Con la chai Escribimos sanciones El luxo con acais Cortando samples Cual bonsai DJ Dale al reply Tres, los dos 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 tres dos 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 das dos 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 ¡Gracias!